Tenemos y continuamos con mucho más aquí en vivo, gracias. Y después se me fue esa linda heridita, pero aprendí correctamente cómo se multiplica. I'm all the location, me decía así, y multiplicando, te lo enseño yo a ti. Y si aprendes a jugar pronto comprenderás que no todo es un malo. Con un conejo, luego su pareja, pronto tendrás un abrigo de mink. Cuando a una muchacha le gusta a un muchacho, pero lo está negando, se hará la difícil, pero terminará siempre multiplicando. I'm all the location, me decía así, y multiplicando, te lo enseño yo a ti. I'm all the location, me decía así, y multiplicando, te lo enseño yo a ti. I'm all the location, me decía así, y multiplicando, te lo enseño yo a ti. I'm all the location, me decía así, y multiplicando, te lo enseño yo a ti.